Una adicción que sabes controlar Y te deja llevar lo más caliente en la pista Todo lo que tienes demuestra pa' que lo dan Mordiendo mis labios verás Que nadie más está en mis caminos Nada tiene por qué importar Déjalo atrás, estás conmigo Mordiendo mis labios verás Que nadie más está en mis caminos